¿Cuál de las siguientes alternativas es igual a esta cosa que está acá? Ok, esto es una elevación más a 3, ¿cierto? De toda esta cosa que está acá, como está entre paréntesis, el exponente 3 afecta a todo lo que esté adentro, ¿ya? Entonces, primero elevemos el 3. 3 elevado a 3 nos da 27, ¿ya? x cuadrado elevado a 3, aquí los exponentes se multiplican, ¿cierto? x cuadrado elevado a 3 nos quedaría x elevado a 6, dado que los exponentes se multiplican. Dividido, y la i también la elevamos a 3, es decir, i elevado a 3. ¿Ya? Cada término se tiene que elevar a 3, entonces el resultado final es esto que está acá, ¿ya? Por ende, la respuesta es la alternativa e.